hi baby bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal familiar oigan se lo subo yo ahí vamos por ano ya no hoy vamos a la feria en sebasta como estuve yo el primer día de enferma bueno contexto no grabé mi tratado bueno la feria queda allá y si me aguanta a mí aguanta cualquiera oigan ya contexto hace dos días empezó a tres días me enferme cuidado mamá según el doctor tengo influenza pero no he tenido fiebre no he tenido nada o sea tengo malestar malestar general y eso pero bueno hoy me encacharon y vamos por el paso cebra y la vieja no paró y más encima se bajó del auto a decirle corte a mi mamá que chucha la gente comanda que rota me dio mucha rabia bueno vamos con santito santito miren santito ha pasado desapercibido con el tema de la influenza igual él se acaba de vacunar no pues hijo no hijo no no oye ya bueno sácatelo pero pero no ves nada porque te van a poner la capucha encima hola 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 hoy si le encuentro algo a santito se lo llevo si mira hay varias cositas pero aquí no hay deporte de santito no pues hay varias cosas pero hay que uno de repente a mí me empiezan los cachorros si mira y ese vaso le hará mi juguera ¿se te quebró? hace tiempo en una grabación oh hola buenas hola 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 estoy buscando ropa para un año más un año más ¿cuál es que hay alguna cosita? eh pijama 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 es que mi guagua no tiene un año pero es grande ¿pijama para las guaguas? oigan ya pues ayer el ceba todavía estaba bien y y me hizo una sopa de pollo que me hizo bastante bien y todo y yo dije ya pues yo le voy a hacer una sopa de pollo hoy día y le digo amor te voy a hacer una sopa de pollo y voy a ir a la feria a comprar verduras y me dice dos sopas de pollo dos por favor y está para la cagada en la cama así que nada no le grabé el otro día porque de verdad estaba para la cagada y no tenía nada que grabarle porque básicamente estaba muriendo pero hoy día ya amaneció un poco mejor ¿me duele el pecho? sí obviamente porque he tosido mucho ustedes me escucharan tosiendo yo creo que se asustan ayer fui a la clínica y me daban ataques de tos en la oh me canso me daban ataques de tos en la sala de espera y la gente me miraba como qué verga what the fuck ayer de hecho vomité y me meé por los ataques de tos no allá en la clínica sí porque me acaso para que vean la magnitud de la tos que me da y me canso pero bueno se me va a pasar luego y Santito está hermoso e invicto me he lavado las manos la cara me he cambiado la ropa a cada rato wow me da terror contagiarlo de hecho ayer cuando el doctor me dijo oh parece influenza me puse a llorar no por mí porque en verdad yo valgo verga pero sí me dio miedo por el Santi me da miedo así que ahí vamos ahí vamos oigan quería verle una chaqueta al Santi así que aprovecho de mirar acá en la feria porque el original le compré una chaqueta de 18 meses y le quedó chica le quedó chica así que le acabo de ver una hay que lavarla así pero vamos a ver qué onda yo le voy a hacer un unboxing en la casa de lo que compré de ropa si es que encuentro más porque en verdad para mí no necesito nada es para él le compré como un polerón y una chaqueta pero hay que lavarla muy bien pero está barata así así que voy a aprovechar nada, todo cool ay, hace mucho calor mi mamá vino con chaqueta y yo dije mamá, ¿estás segura? bueno, se me dio descansante abrigado igual, po y la pongo en el coche y nos da a las dos un golpe le sacaré el chaleco no quiero tocarlo ese chaleco pero igual igual él como que va sentado en la sombra sí o no, sí sí, pero el caballero aquí nos lo compré una cosita tengo barba y bigote oigan, vinimos a comernos una empanada y usted dirá lehama, te sacaste la pascarilla ustedes, ¿cómo quieren que coma? me la pongo cuando termine igual me lave las manos antes con alcohol y todo un saldito hermosito ya, ahora seguimos con nuestra ruta chao, gracias chao, gracias ya, estoy cachando estoy media podrida así que voy a ver si encuentro un porque traje bolsas pero voy a ver si encuentro un carro para comprar porque estoy un poco de la perra miren, está todo súper bonita las frutas alcachofas qué rico 5 en 3 lucas parecen flores Juli, espera ¿dónde encontraré? no tengo idea mi hermano está hasta allá puta, ¿dónde encontraré un carrito, güey? sepa Dios ojalá no esté muy caro vamos a ver qué onda pero por acá no hay carritos no sé cómo está lleno de gente voy a esperar un poco evitar aglomeraciones está mostrando la hilacha uy, sí, ya se aburrió después vamos a ir por allá vamos, compramos la verdura y nos vamos pues hace más calor ay, pero por allá no sé para pasear un ratito no, pues para acá vamos a ir para allá para acá para allá para allá ya voy a llevar un kilo de me voy a llevar dos lucas de plátano a lo mejor voy a llevar esto oigan llegué hace rato de la feria y ya le voy a hacer la comida en Santi para la noche para mañana mi mamá aprovechó de sacarlo un rato lo abrigué bien así que cool y ¿qué le tocaría mañana? mañana le toca estofado mañana es domingo a él le gusta el estofado así que bacán le voy a hacer domingo carne con papa semelariano cebolla ajo brócoli lo voy a picar todo y se lo voy a mostrar o podemos hablar un rato ay, es que me cansa mucho esto la mascarilla y todo como de por cien la vida ¿sabes tú? ay estar enferma no es lo mío chiquillo no es lo mío pero mira quiénes son ustedes para juzgarme ya me voy a dar las manos me pegué una ducha de hecho llegamos a las ferias me pegué una ducha me cambié de ropa para no andar como virulenta ¿cachai? ¿por qué uno quiere que esos niños se enfermen ¿sabes tú? espérate voy a buscar carne la carlita es un paletito y las verduras ¿me veo? bueno, no sé la carne la cebolla aquí es su brócoli a ver la voy a meter estos dos de brócoli zapallito su espinaquita dejo todo ahí porque voy a lavar las cosas para que después no digan que hay que muy bien la dejan que apure comida vengan su hijo ahí y sus dos papitas y eso sería como la base también le voy a ir por el zapato italiana y cosas así esta es la base del estofado a él le gusta mucho así que literal es uno de sus de sus platos para ay de sus platos preferidos así que la raja le gustan mucho las verduras bueno y yo creo sinceramente que aparte de que lo cuidamos bien y se enferma poco bueno una porque sacó la genética de Seba que Seba está de mal y nunca se enferma para que estamos con cosas y otra porque lo alimentamos con mata verdurita yo creo porque no sé pues hay niños que son bien enfermitos supongo que obviamente no tiene que ver mucho con como uno los cuide así como que la mamá ama el papá sino que también hay una predisposición genética como les digo el Seba y su familia son las personas que no son enfermas jamás entonces es importante es importantísimo uno no quiere que ese hijo se enferme oigo ustedes no tienen idea yo no soy mucho muy creyente o o sea no es que no sea creyente como que yo creo en algo pero en algo no como yo les he dicho no como un señor así como rubio de ojos azules que se llama Dios sino como que creo en algo en la divinidad así no sé cachai entonces estaba todos estos días que estaba enferma rogando o pidiendo que por favor mi santino se enferme nunca me había visto en estas situaciones como de por favor Dios si estás ahí mándame mándame todo a mí mándame todo el dolor de cabeza si quieres que vomite vomito bueno si quieres que tenga fiebre dame fiebre no sé pero por favor por favor que mi hijo no se enferme hasta ahora me ha escuchado y lo agradezco mucho pero quien sabe que va a pasar igual supongo que Dios no puede como impedir que un virus entre en el cuerpo de mi hijo o no sé como la Rosa Guadalupe aunque todo lo todo lo mejor así hay un niño en coma y oh hay un niño que está desahuciado literal tiene muestra cerebral y oh la Rosa Guadalupe hizo el milagro otra vez entonces si ya puede ¿por qué nosotros no? tantito tiene que comer a las 7 y media y son como las 6 así que buena hora bueno ahora ya de ahí les muestro mucho chacha le hago en sus 5 minutos y así es como quedó están todas las verduras abajo pero bueno así es la vida oigan miran si es como queda el estofado a él le encanta es su plato favorito que rico miren ña ñam ña 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 ay saluda a los de la cámara ay saluda a los de la cámara mi sancito es feñito y después cuando grabemos videos con él y diga mi canal ña 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 qué rico que rico qué ricera comida ña ña y se ve se ve delicioso la verdad el estofado siempre queda muy rico Bueno, ustedes vieron Todo lo que le echamos Oigan, yo no sé por qué Pero parece que me hubiera quemado Con el sol Pero yo estoy así de ayer Estoy como quemada Pero bueno, mira, no sé Bye Hijo, el plato, ¿no? Bueno, Ray Weiss Roñosísima Ya mucho mejor yo Ese día Era el sábado en que les mostré Y al otro día Santito cayó Y se enfermó Y amaneció muy podrio Amaneció sin ganas de tomar agua Lo único que quería era leche No quería comer, no quería nada Y fue como muy rápido Así como que el día anterior estaba así como ustedes lo vieron Y el otro día muy podrio Así que ese día en la tarde como a las 2 Como a las 2, ¿no? Amor ¿Cómo? Como a las 2 lo llevamos a la clínica Sí Era las 2 de la tarde decidimos llevar a la clínica Porque ya estaba como muy podrio Y estuvimos de las 2 y media más o menos Hasta las 7 y media en la clínica Y la otra decisión de llevar a la clínica Para hacerla más fuerte Fue la peor Fue la peor Fue la peor O en el sapu Sí Hubiéramos ido al sapu Pero mira Uno de repente por mejor Hace las cosas y no funcionan tan bien La cosa es que lo llevamos Tenía fiebre Tenía 38, 2 creo Le pusieron un supositorio Le dejaron inhalador Bueno, las cosas típicas Haceo nasal, odio Y ahora está mucho mejor Mira, está un poquito decaído Sí Pero mucho mejor Uf, sí Porque hoy día es martes Así que Sí está mucho mejor El jueves tiene hora con el pediatra Así que ahí vamos a ver Si va a requerir kine o no Y nada, pues Con sus aceos nasal Con sus medicamentos Ahora le tocan los medicamentos un ratito Y ha estado jugando Ha estado alegre De repente se decae Pero yo creo que igual tiene que ver Por los medicamentos y todo Ha estado comiendo bien Ahora nomás que no se quiso tomar la papa Eso me preocupa, ¿sabes tú? Pero voy a intentarlo un rato más Porque a las 11 le toca medicamentos Entonces vamos a ver si es que Aguanta despiertos a las 11 de la noche Medicamentos Y le vamos a dar la papa a ver si la quiere Y si no Ya despertarlo más tarde Porque es importante mantenerlo hidratado Ha tomado Creo que me está llamando Ha tomado harta agua y todo Así que nada, babies Cuídense de los virus Está acuático Los quiero mucho Cuiden a sus hijos Besitos Bye Los quiero Suscríbete Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil